Con un solo clic desde la computadora o haciendo uso del teléfono celular, los estudiantes y funcionarios de la UCR pueden realizar sus pagos desde el sitio web de los bancos, sin necesidad de desplazarse hasta estos o ir a las cajas de la Oficina de Administración Financiera. El objetivo de la iniciativa es acercarnos más a nuestros usuarios, en este caso, por supuesto, a los estudiantes y a los funcionarios, de manera que nuestra oficina y la universidad estén acorde a los nuevos tiempos, los nuevos avances tecnológicos, pueda nuestro estudiante, hasta desde su teléfono celular, pagar los diferentes servicios. Los trámites pueden realizarse gracias al convenio implementado entre la Oficina de Administración Financiera de la UCR y los bancos de Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco Crédito Agrícola y Popular y de Desarrollo Comunal. El acuerdo también permite el pago de los cursos de Tecnologías en Salud y Etapa Básica de Música. Los estudiantes, además del pago de matrícula, podrán realizar 14 tipos de transacciones. Además de la matrícula, pueden pagar deudas de biblioteca, material quebrado de laboratorio, girados de más, reintegros de beneficios complementarios de beca, pueden pagar el carnet universitario, si hacen alguna revalidación de ese carnet, también lo pueden cancelar por este mismo sistema. Para realizar el trámite financiero vía web, solo tiene que seguir los siguientes pasos. Ingresar al sitio de su banco, buscar la sección de pagos, dar clic en universidades, escoger la opción de Universidad de Costa Rica y finalmente el tipo de servicio que desea cancelar. El sistema le pedirá el número de carnet y le indicará el monto pendiente. Luego, ingresando su número de cuenta bancaria, podrá realizar la transacción. Más adelante se piensa extender esta modalidad de pago también a las organizaciones que contratan servicios a la universidad. Estas iniciativas forman parte del esfuerzo de la Oficina de Administración Financiera para ofrecer a los estudiantes y los funcionarios de la UCR una forma más ágil de hacer sus cancelaciones.